Mecanistas de jazz ecuatorianas. De jazz de ecuatoriana. Por eso digo que el enemigo número uno de tu proyecto eres tú, al creer que no es posible. Hacer un disco de esta música en Latinoamérica es un acto de resistencia, porque es luchar contra un poco de cosas que están en contravía de la producción de ese disco. He conocido pianistas, pero la única pianista ecuatoriana de jazz es Lisba Zaraco. ¡Gracias!